Gracias, Presidente. Lo primero que hay que apuntar es que no todo el sexoservicio es objeto de trata de personas. Hay mujeres que eligen en este país que no ofrece oportunidades e igualdad entre ser afanadoras, entre ser recepcionistas que sufren el hostigamiento permanente sexual de sus jefes y elegir ellas a quienes le venden su cuerpo. Sí hay mujeres que eligen el mal menor que es dedicarse al sexoservicio y no es a ellas a las que va dirigido este tema en particular. Se trata de evitar que quienes están usando a mujeres de manera delincuencial, que tienen a mujeres atrapadas contra su voluntad, sigan haciéndolas objeto de uso predominantemente de los hombres de este país ante la impunidad y la falta de respuesta del Ejecutivo. Lamentablemente, Felipe Calderón ha incumplido con su responsabilidad de hacer un diagnóstico sobre trata que hace tres años tendría que existir, que permitiera ya hoy conocer dónde y cómo enfrentar la trata. Ha publicado un programa nacional para sancionar la trata en la que este tipo de temas está absolutamente ausente, así como la prevención, la atención a las víctimas. Ello ha hecho que la Comisión de Derechos Humanos reaccione buscando con esto obligar a Calderón, obligar al Ejecutivo a que haga su labor por medio de esta ley, sancionando lo que es evidente, lo que está a la luz de todos en el país, en los periódicos, todos los días. Tratantes ofreciendo a estas mujeres que tienen atrapadas, publicitándolas, vendiéndolas como mercancía, con la impunidad, con la indolencia y con la corrupción del Ejecutivo Federal. Se trata de dejar explícitamente señalada la responsabilidad que obligue a Calderón, esperemos a rehacer ese inútil programa nacional de tratas que ha publicado, a cumplir con su responsabilidad de hacer un diagnóstico y en tanto a por lo menos procurar que esa mafia que está a la luz de todos y que está perfectamente permitida por un gobierno que simplemente es cómplice silencioso de ella, siga trabajando. Por ello es que estamos totalmente a favor de esta disposición, hasta en tanto logremos una gran reforma que ojalá sea producto de este diagnóstico que Calderón ha tardado ya tres años en publicar. La trata de personas es muchísimo más que la delincuencia organizada y muchísimo más que el uso sexual de las mujeres. Pero sin duda alguna en esta parte, en la de la publicidad, en la del vender a las mujeres como objetos, es en una de las que el Ejecutivo Federal más ha fallado, más indolencia ha mostrado y en la que desde el legislativo tenemos que ponerle el dedo en la llaga, tenemos que señalarle y obligarle a que haga su trabajo. De ahí que el grupo parlamentario del PRD acompaña esta reforma y felicita los esfuerzos también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos por encontrar esta salida a la propuesta original.